Vamos a meternos en la actualidad, así que Sergio, presentamos los próximos invitados. Exactamente, con la actualidad que nos vamos a meter tiene que ver con la actualidad gremial. Si se quiere, porque el Centro Unión de Empleados de Comercio, ustedes sabrán, lo hemos dicho ya hace algunos días, el próximo 15 de enero, va a tener elecciones para tratar de, bueno, seguir con su tarea gremial, obviamente, de defender los derechos de los trabajadores de los distintos comercios santafesinos. Y en pugna hay dos listas. Nos acompañan gente que compone la actual Comisión Directiva, Marta de los Santos y Carlos Cienz, que se han acercado hasta nuestro living muy amablemente con calor, pero igualmente están aquí. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buen año, buen 2014 para ustedes. Bueno, próximo 15 de enero, elecciones. Que quede para... Le traemos el mensaje a la familia de los empleados de comercio, porque siempre vamos a hablar del trabajador, empleado de comercio, pero detrás de él hay una familia. Exacto. En la cual, obviamente, venimos trabajando hace muchos años para, digamos, brindarle los beneficios sociales correspondientes a la familia. Bueno, hacemos este pequeño impronta para decirle que la realidad existe en el momento en que nace una criatura, el hijo de un trabajador o de una trabajadora, y ya está cobrando un subsidio de 2.900 pesos por nacimiento. Entonces, este mensaje, si cuando termina su actividad laboral y se jubila, percibe una caja compensadora, esto desde el año 1987, y a pesar de los vaivenes que ha tenido nuestra economía en el país, que nos han rozado, lógicamente, una ley que tiene más de 25 años, nunca se dejó de pagar un solo mes. Por eso, ese cúmulo de trabajadores, de mujeres, hombres, trabajadores y toda su familia en general, el mensaje que le traemos, que, digamos, tiene que volver a votar la lista verde y blanca, acompañada por el compañero Pedro Ferreira, que es prácticamente gestor de todo este cúmulo de beneficios sociales, que, digamos, está a disposición de los trabajadores, de los afiliados trabajadores, y de la mujer también. Bueno, creamos tres sitios de salud, dos clínicas, un sanatorio, y vamos por el sanatorio para adultos, que es la promesa que estamos haciendo a partir de la gestión, a partir, digamos, de abril de 2014, digamos, iniciar ya la construcción del sanatorio sagrado, pegadito al sanatorio Sagrado Corazón 1, en Ipor y Urigoyen, entre San Jeronimo y San Martín. Allí tenemos el sanatorio para pediatría, donde, digamos, hay un grupo de médicos que han hecho maravillas, con criaturas recién nacidas, operaciones espectaculares, con una tecnología modernísima, dicha por un ministro de salud de la provincia, en una oportunidad, que cuando entró a verlo, dijo, me atrevo a decir que la tecnología que hay en este sanatorio no se encuentra en Santa Fe. Ya modernísimo. Y lo que pensamos, el proyecto nuevo, ahora que llevamos a partir, digamos, de la nueva propuesta, es decir, empezar la construcción para los mayores, para el trabajador y la trabajadora, porque esto es pediátrico. Y bueno, pedirle a los trabajadores que observen una función, una gestión de gobierno que venimos realizando desde hace mucho tiempo, siempre con la cabeza del compañero Pedro Ferreira como secretario general. ¿Y cómo es la repercusión de los votantes, los afiliados? ¿Hay un porcentaje alto que participa del sufragio o no se involucra mucho? Sí, sí. A lo mejor no es tan alto como debería ser, porque siempre decimos lo mismo, el trabajador se siente, cuando vos lo invitás, en su gran mayoría te dicen, pero si está todo bien, ¿para qué voy a ir? Si van a ganar las elecciones, ¿para qué voy a ir? No, nosotros lo necesitamos para eso, para ese apoyo que necesitamos. En los últimos años la conducta gremial, no solo del trabajador del comercio, el trabajador en general, ha crecido un poco más en cuanto a empaparse. Sí, sí. ¿Pasa esto también en el sector del comercio? Sí, pasa también, sí, pero no es tanto como nosotros quisiéramos, porque nosotros presentamos una memoria y un balance todos los años, presentándolo, ¿no es cierto?, para que el trabajador sepa dónde van sus aportes. Entonces cuando decimos, vamos prácticamente, estamos hablando de 4 millones de dólares para hacer un sanatorio y queremos mostrarles de dónde sale el dinero y dónde se proyecta. Entonces esa es la gestión, ese es el mensaje que le mandamos al trabajador y a la trabajadora empleada de comercio. Digamos que se arrimen, que vengan al sindicato. Te hago algo cortito. Sí. Hace 4 años, porque cada 4 años se hacen las elecciones para la renovación de comisión delictiva, estas dos mismas listas que se presentan al Frente Gremial, lista verde y blanca, con la otra que se presenta, y bueno, ganamos por un 90% contra un 10. Entonces, este mensaje se lo estamos mandando a ese 10% que todavía no está convencido de qué es lo que tiene estos beneficios sociales, que también los representan, que también son parte de, no importa que sean opositores, no nos interesa, nos interesa que sean empleados de comercio y sepan que esa frase que hacemos, seguimos creando, seguimos creciendo, sigue activa. Y siempre con esta conducción, ¿no? Marta, hubo hitos en el año pasado fundamentales, la cuestión de la toma de posición en cuanto al descanso dominical, el día del empleado de comercio, que no se trabaje más allá de que era una lucha que se venía empleando hace tiempo. ¿Qué balance se hace de esto? Positivo, dado que eso se ha logrado de acuerdo a la lucha de esta presente comisión del Centro de Empleados de Comercio, encabezado por el señor Pedro Ferreira, que con a lo mejor algunas molestias de algunos vecinos santafesinos, bueno, que utilizamos, se utilizaron métodos a lo mejor un poco molestos, pero bueno, fue una lucha dedicada para lograr a que esos compañeros pudieran gozar, por ejemplo, del día no laborable, en su día, del día 26 de septiembre, también para lograr tratar de que los señores legisladores puedan votar a favor también del descanso dominical y bueno, toda lucha a veces requiere medidas a lo mejor no agradables para algunas personas, ¿no es cierto? Pero eso lo hicimos con toda buena fe para lograr los buenos objetivos, ¿no es cierto? Y bueno, lo hemos logrado, respecto al descanso dominical, la media sanción. Ahora vamos por la sanción completa, ¿no es cierto? Esa es por ahí la materia pendiente que están reclamando todos. Exactamente. El desempleado de comercio es poder descansar el domingo y tener un domingo con su familia, sino trabajando. Bueno, les queremos agradecer, ¿eh? Muchísimas gracias. Por haber venido a visitarnos. Recordamos, Karim, 15 de enero el día de las elecciones. 15 de enero desde las 8 de la mañana hasta las 21, corrido. Corrido. Con el carné o el documento de la Nación de Identidad. Y la convocatoria es, digamos, para seguir creando, para seguir creciendo, porque lo estamos haciendo. Lo que se promete, lo que se promete, se cumple. Es una frase que no la podemos variar. Muy bien. Muchísimas gracias. Adiós.